Soy una persona súper sensible, soy una persona muy abierta, soy muy amigable, suelo ser muy impulsiva también, pienso demasiado en las cosas, trato de hacer las cosas lo mejor que pueda y cuando no me sale del todo bien, sí me llego a frustrar, pero verdaderamente sí podría decir que trato de ofrecer lo mejor de mí cuando se trata de mi trabajo, de mis relaciones con mis amigos, con mi familia, con mi pareja, entonces creo que soy una persona muy entera. Cuando yo tenía como 5 o 6 años mi papá me regaló un karaoke de esas cajitas como de colores que empezaban a salir y de ahí me volví loca, no salía de mi cuarto, regresaba de la escuela y me metía directamente, luego me regañaban porque no quería bajar ni a comer porque me la vivía encerrada cantando canciones de Kabá, de OV7, de Jeans, de Britney Spears, de todo lo que tuviera ahí a la mano y así empecé y de ahí ya empecé a escribir también, luego a tocar la guitarra y no sé, como que siempre supe que eso era lo que me apasionaba y me quedó muy claro ya más grande cuando no me veía haciendo otra cosa. Una manera de decirle a la gente que no está sola, gente que se llegue a identificar con tu música, porque al final son temas como muy sensibles, muy personales, demasiadas emociones en ellos, entonces creo que algo que quisiera transmitir a través de ellos es justo eso, decirle a la gente como que no está sola, que lo que están sintiendo con lo que se están identificando es algo que yo también he sentido o estoy sintiendo y que más gente está sintiendo en ese momento. Tengo como un rinconcito en mi sala, siempre me siento en el mismo lugar y como que no lo había pensado hasta ahorita que me dijiste, pero suelo componer así como en esa mera esquinita de ese sillón, apago las luces, me encanta que esté oscuro cuando voy a componer, o sea como que muy poquita luz, no del todo en la oscuridad, pero como una lamparita con muy poca intensidad y ahí me siento. Por muy talentoso que alguien pueda ser, por mucho esfuerzo que le ponga, siempre va a ser mejor teniendo a gente trabajando contigo, gente ayudándote, gente apoyándote, o sea hablando de amigos de familia y de gente del trabajo, o sea yo sí te puedo decir que mi proyecto no considero que haya terminado de despegar hasta que empecé a trabajar con más gente, o sea y no precisamente por delegar, sino por la parte de aceptar que yo no lo sabía todo y que había gente que conocía más que yo de muchos otros temas y que solamente así iba a crecer con gente ayudándome. Ay no sé, tengo muchos, pero te podría decir que uno de los más grandes que tengo es este, hacer teatro musical, o sea consolidarme como una gran actriz y cantante de teatro musical. Mi principal virtud es que soy muy perseverante, obviamente tengo altas y bajas y hay veces que sí me desanimo, pero creo que soy muy perseverante y un defecto que tengo yo creo que es pensar demasiado las cosas cuando se trata de algo que me puede lastimar. Falleció un amigo, una persona demasiado cercana a mí y no sé, siento que es de esas personas con las que piensas que, no sé, que solamente te imaginas que vas a tener toda tu vida y de repente ya dejó de estar y pues cambiaron muchas cosas porque era pues una persona que yo siempre vivía cada que iba a Oaxaca, era una persona con la que pues le contaba mucho mis cosas, era una de las personas que yo creo que más me apoyaba en este tema de la música, que sí, me hacía de verdad creer y sentir que él confiaba en que yo iba a llevar lejos, que sí lo pensaba, entonces que ya no estuviera él fue muy difícil para mí, creo que sí ha sido como lo más difícil que me ha tocado vivir. Es que sí he tenido muchas y justamente creo que gracias a todo esto de poder cumplir mis sueños, estar trabajando en lo que quiero, creo que te podría decir una de las mejores experiencias que he tenido es irme a grabar mi primer disco con un productor que yo admiraba, que había trabajado con todos los artistas que yo escuchaba, o sea, que me encantaban del pop, o sea, gente, artistas ya súper consolidados, tuve la oportunidad de trabajar con él, de ir a grabar a su estudio, él trabaja en Italia, es Loris Cheroni, y yo estaba, sentía que estaba en un sueño, no lo podía creer, el lugar está increíble, pero además a lo que yo fui, o sea, siento que sí fue como brutal para mí. Aunque suene súper a cliché, sí pienso que ahorita estoy en un muy buen punto de mi vida, estoy en un gran momento, y aunque hay cosas que tal vez sí diría como de que hay, pues hubiera estado bien, o sea, no haber pasado por eso, pero te va formando, o sea, realmente sí, como te digo, es un cliché, pero te va haciendo la persona que eres. Y de cosas que he dicho, claro que sí me he arrepentido, porque ahí sí no te voy a decir que hay cosas que digo de que qué bueno que las dije, aunque no, porque como te decía, suelo ser muy impulsiva, ahorita mucho menos, es algo que he trabajado bastante, pero llegué a lastimar a gente que quería solamente por decir cosas como así que me venían a la cabeza, y que tal vez ni siquiera pensaba, pero en una discusión o así, y pues no, no está bien, hay cosas que llegué a decir de las que sí me arrepentí. Nada es imposible. Mi papá me la dice de toda la vida, y pues hasta ahorita me ha hecho como creer mucho en eso. Trato de poner muchas cosas tanto de mi trabajo como de mi vida personal. Como te decía también, por parte de mis canciones, que me gusta conectar con ellos platicándoles de mi propia vida, de mis propias experiencias. Me gusta que de alguna manera no me vean solamente como a través de esta pantalla, como una cantante, como una artista, como una intérprete, sino como una persona, como la humana que soy, como Diana, y que puedan ver, pues te digo, esta parte de detallitos tan simples como lo que estoy haciendo en ese momento, o que si estoy jugando con mis perros, todas esas cosas. Sí me gusta que vean como la otra parte, no solo de mi trabajo, sino de lo que soy yo como persona, ya no como artista. Que cuando tienes un sueño, cuando quieres hacer algo, muchas veces por miedo, o sea, a muchas cosas, a que van a decir o a que tal vez no llegues a donde quieres llegar. O sea, yo creo que el miedo es como el peor enemigo, la peor excusa para no hacer algo. Entonces, que lo que tengan en la cabeza, lo que quieran hacer del resto de su vida, vayan por eso. Aunque de miedo, aunque la gente les diga que es una tontería, que no deberían, que no pueden, creo que es muy importante creer en uno mismo y aventarse, porque al final, pues nadie va a vivir tu vida por ti. Y si ya de por sí vas a tener que estar trabajando casi, casi que los próximos 50 años, dependiendo de la edad que tengas, no sé, pues mejor hacerlo en algo que te guste. O sea, creo que es algo muy importante porque me ha tocado justamente ver que amigos, familiares, como que están haciendo algo, por presión, o porque sienten que eso es lo que deberían de hacer en vez de lo que quieren hacer. Así que justamente eso, seguir sus sueños, seguir lo que tienen en la cabeza, lo que les apasiona. Y fácil no va a ser, pero vale muchísimo la pena. Me pueden encontrar en todos lados como Diana Fenocchio, en mis redes y en mis plataformas, ahí me pueden escuchar. Y como les comentaba, en mis redes van a estar pendientes de lo que voy a estar sacando y pues también de cómo vivo mi día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!